Hola chicos, hoy les voy a enseñar a preparar el mejor café Comenzamos batiendo Batimos bien, bien Y lo ponemos aquí en la ollita Y dejamos que repose hasta que se asiente todo el concho Hasta mientras vamos a mostrarles algo en mi jardín Miren chicos, a mi me encantan estas plantas de aquí Y me gusta podarlas Me gusta sacarle todo lo que está dañado Todo Esa es una de mis plantas favoritas Aunque algunas están marchitadas Esta de aquí también me gusta, esta planta de aquí Y esta es de aquí, miren chicas Esta de acá también son mis plantas favoritas Todos los días las riego Me gusta regar las plantas Me gusta regar lo que son las plantas chicas ¿Qué tal les parece mi jardín? Si les gusta Me gusta lo que son las plantas chicas Vengan para enseñarles acá Miren Estas plantas de aquí Son mis favoritas Miren este cactus de aquí Me gusta mucho, mucho, mucho Aunque ya se me ha estado marchitando Tengo que echarles un poquito de agua Pero igual así me gustan las plantas ¿Y ustedes qué opinan, chicos? ¿Les gustan mis plantas? Me encanta regarlas Cuidarlas De todo, chicos, miren Como les decía Esta planta de aquí se me está marchitando, miren Y este cactus de aquí Miren Déjenme sus comentarios ¿Cuál es su planta favorita? Chao Chao Chao